No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver, es verdad que ya fue toda mi vida ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music En este video les traigo esta canción que me pidieron titulada Belleza de Cantina de los Cardenales Los acordes que vamos a estar usando para esta canción van a ser Fa Sol Vamos a usar La menor Vamos a usar La sostenido La sostenido menor Y por último Do Ok mi gente, primero lo primero, vamos a aprender a acompañar la melodía de la introducción Esta comienza con dos tiempos en Fa en un ritmo ranchero 2-4 Dos tiempos en Fa se escuchan así Uno Dos Después de los dos tiempos en Fa, dos tiempos en La menor Uno Dos Dos tiempos a La sostenido Uno Dos Dos Y dos tiempos en Do Uno Dos Después de los dos tiempos en Do, volvemos a Fa Y aquí comenzamos con el primer verso Entonces toda la melodía son dos tiempos en Fa Dos tiempos en La menor Dos tiempos en La sostenido Dos tiempos en Do Y volvemos a Fa Vamos a darle una pasada Ahí va Fa Uno Dos La menor Uno Dos La sostenido Uno Dos Do Uno Dos Y a Fa No te preocupes mi amor Y ahí entramos con el primer verso Ok mi gente, nos vamos con el primer verso Que es donde dice No te preocupes mi amor Comenzamos con dos tiempos en Fa Y cuatro tiempos en La menor Se escucha así No te preocupes mi amor Que es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda Después de los cuatro tiempos en La menor Donde dice vida Nos vamos a ir dos tiempos a La sostenido Toda mi vida Dos Ok, vamos hasta ahí Ahí va No te preocupes mi amor Que es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Dos Después de los dos tiempos en La sostenido Vamos a hacer La sostenido menor Y aquí van a ser dos tiempos Pero recuerda también Que cuando Dos tiempos a Fa Cuando a ti te encontré Cuando a ti te encontré Ok Vamos desde el principio Hasta la palabra encontré Ahí va No te preocupes mi amor Que es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Menor Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Dos Después de esto Nos vamos a ir tres tiempos a Sol Yo me moría de dolor A causa de tu par Y nos vamos a ir a Do Partida Dos tiempos Y ahí termina el primer verso Vamos a dar una pasada a todo el primer verso Traten de seguirme Ahí va No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de tu partida No me prohibí Ok Y ahí entramos ya con el segundo verso El segundo verso se acompaña idéntico al primer verso Entonces vamos a darle una pasada No me prohíba salir Ahí va No me prohíba salir Tienes razón Al sentir todos los celos del mundo Mi vida Menor Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdicha Sé que sigue Ok Dos tiempos en do Con la palabra desdicha Igual que en el primer verso Después de esto Viene el coro de la canción Ok mi gente Nos vamos con el coro Con la palabra hermosa Vamos a tocar dos tiempos en fa Y dos tiempos en la menor Se escucha así Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Después de esto Dos tiempos a la sostenido Y un tiempo a do Se escucha así Pero es solo su envoltura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una Con la palabra diosa Volvemos a fa Dos tiempos Y dos tiempos a la menor Me dicen que es una diosa Una reina en la gran cosa Dos Después de esto Un tiempo a la sostenido Y un tiempo a la sostenido menor Se escucha así Pero aunque sigue tan divina Será siempre una Donde dice Belleza de cantina Nos damos un tiempo a do Belleza de cantina Y a fa De cantina Y ahí termina el coro Entonces para que no se me confundan Vamos a darle al coro completo Traten de seguirme Ahí va Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo su envoltura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina en la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Ok mi gente Entonces después del coro Viene la melodía de intermedio La melodía de intermedio Se acompaña idéntica A la melodía de la introducción Después de la melodía intermedio La canción se vuelve a repetir completamente Entonces ya para terminar el video Vamos a darle una pasada A toda la primera mitad de la canción Traten de seguirme Ahí va No te preocupes mi amor Es verdad la voy a ver Es verdad que ya fue toda mi vida menor Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría de dolor A causa de tu partida No me prohíba salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo Mi vida menor Voy solo para afrontar Que aquello se terminó Viendo de frente a quien fue La causa de mi desdicha Coro Sé que sigue tan hermosa Sé que sigue tan graciosa Pero solo su cultura Lo que lleva dentro es basura Me dicen que es una diosa Una reina la gran cosa Pero aunque sigue tan divina Será siempre una belleza de cantina Una vez más mi gente Muchas gracias por mirar mi video Si les gustó Denle un like No se les olvide suscribirse Hasta la próxima Saludos